¿Qué es lo que pasa? vamos a ver este juego hoy Deep Silver 4A Games 4A Games 4A Games vamos a ver en 4A Games es una música no, no, no no todo dentro se está comando la gente que tiene que salir de la vida ¿Eso es quien es? Ok, estos sonidos que vienen en el trailer No, 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 no truco por el vídeo Ok No, que Normal Uff Do este video no será algo más importante? En 12 minutos. Y ahora mismo. todos pues. en la superficie ok we used to be the masters of the whole world okay we built gigantic cities of glass and steel we crossed the oceans at will and we also conquered the skies there used to be 7 billion of us we were not born for life in the tunnels i was born to breathe fresh air there were 7 billion of us and some people left us what was the story about? what was the story of the game? the meteor hit or what happened? the bomb was hit the war was hit what happened? i didn't understand i will just record first you just play the game what was the story of the game? what was the story of it? okay i will start the timer so that the basement won't go above the basement okay okay there has been 7 billion people who were killed by the mered 이거를 seven billion people over the basement and our grandchildren might be able to return there at least that's what my brothers in arms from the center believe No se puede hacer el mejor de lo que se puede hacer No se puede hacer el mejor de lo que se puede hacer Por un tiempo, pensamos que pudiéramos hacerlo, pero, desgraciadamente, la guerra no mató nuestros malos hábitos. No hay nada que ir a ir con un hábito, no hay nada que ir a ir de nuevo. qué tal los cientos de suerte y los cientos y mi madre se habrá que ver No está bien, no está bien. Pero me recuerdo que nos nacimos para una vida mejor. Y no puedo aceptar que estoy destinado a crecer viejo y morir en el fondo. No me importa si soy un idiota. Pero si incluso una sola cerdita del mundo viejo todavía exista ahí... tengo que encontrarlo. ¿Qué es lo que hay? Entre los años de vida sin esperanza y incluso un momento de esperanza, tengo que elegir la esperanza. Tengo que encontrar ese señal. ¡Wow! ¿Qué es la falta de arcoberto? Lo que te añade, la mayoría de los ciudades en todo. ¡Aquí te ha caído! ¡No, solo 3 minutos! ¿Quién estamos aportando ahora? ¿Si arrastando? Es una misma ¿Tiene un nuevo dragón? ¿O que alguna cosa es algo? y 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 ¡Oh! ¡Babie-ji! ¡Ram! ¡Ram! ¡Hola! ¿Estás acostumbrado? Sí, estoy acostumbrado. ¿Estás bien? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás tratando de matarme con preocupación? ¿Qué si la próxima vez no te vuelvas de la superficie? No hay nadie ahí, Artyom. No hay nadie que encontrar, no hay nadie que hablar con. Si hubiera, ¿no crees que ya estarían aquí? Hablamos de esto de nuevo y de nuevo. Tienes que aceptarlo. Solo nosotros. ¡Claro! ¡Claro de Alex! ¡Ena! 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 M.P Tr there wouldiam nói a times. ¿Y quién? Tú miras bien para mí, así que se prepara para ir. Luego, vamos a discutir sobre la transferencia de la policía. Ok. Ven, tenemos que hablar. Voy a la doctora. Artyom, por favor, promete que me hacía la última vez. Nos vemos luego. Ok. Ahora vamos a dar la atención. Nos hemos conseguido traer de la caja, pero la gente te da su sangre, que podría salvar tantos malos, y tú te traes de la vuelta. Y no te crees que esto es malo. Sí, es malo. Pero ¿qué haré? Nosotros tenemos sueños, vamos a hacer. Nosotros queremos que se desee. Ahora vamos a hacer. ¿Has hecho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo estás, amigo? Me veo bien. Esto se llama para celebrar. Un poco más de descanso y y tú serás completamente irresistible a cualquier mujer. Hablando de que. ¿Cómo estás en el hospital? ¿Cómo estás en el hospital? ¿Brother? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Cuándo vamos a ir con el hospital? ¿Vale? ¿Vale? No le voy a escuchar. ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? Vamos a terminar el post . No, 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 no No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? para ver qué pasa para ver qué pasa qué puedo decir bueno, ya está bien no hay nada que hacer en el principio pero vamos ver de repente, como van a ir así que, la gente va a ir vamos a ir para la segunda parte si, si, la segunda parte se ve bien vamos a ver y luego de ver cada vez más 500 likes en este video cada vez más 500 likes si es 500 likes, entonces le vamos a ponerlo en un segundo y si no, le vamos a ponerlo en un segundo por favor, bye bye Adiós